Hola y buenas noches a todos. Bienvenidos a la ciudad de Arlington esta noche. Estamos muy emocionados de esa por telefónico muy especial que tenemos esta noche preparados para ustedes. Nuevamente buenas noches y bienvenidos a esta reunión telefónica municipal. Tenemos con ustedes la ciudad de Arlington, Texas. Estamos llamando a 10.000 de sus vecinos en el día de hoy, así que por favor, por favor, tenganos paciencia mientras yo repaso esta introducción varias veces. Nuevamente buenas noches y bienvenidos a este foro telefónico municipal que tenemos con la ciudad de Arlington, Texas. Al parecer tenemos varias personas que marcaron temprano en la línea de participantes, así que muchísimas gracias por estar a tiempo. Si se acabe de unir, quiero decirle buenas noches, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerle aquí en la línea con nosotros. en esta reunión telefónica con la ciudad de Arlington, Texas, donde tenemos los oficiales de la ciudad para poder hablar con ustedes en vivo al aire. Acerca de nuestros servicios de basura y de reciclaje, si hacemos algo que nosotros hacemos regularmente, esta es una manera de nosotros comunicarnos con ustedes, proveer la información y abrir la conversación. Así que si ustedes acuerdan a nosotros en esta conversación, recuerden que siempre nos pueden entregar sus preguntas y sus comentarios, sus preocupaciones presionando cero en el teclado de su teléfono, nuevamente si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor presione cero en el teclado de su teléfono. Vamos a estar tomando sus preguntas en vivo durante este evento. Pero si usted prefiere no ir en vivo, también está bien. Igual mañana presione cero para entregar su pregunta y déjeles saber a su operador, si usted prefiere no salir en vivo, yo con mucho gusto daré la pregunta por usted al aire. También esta noche estamos anticipando muchas preguntas, así que por respeto a todos sus vecinos, nosotros le pedimos que cuando usted esté en vivo al aire, que solamente haga una pregunta. Muchísimas gracias a todos ustedes por esa consideración. Como dije, en estos momentos estamos llamando a 10.000 de sus vecinos, así que por favor tengan un poco de paciencia, se demora un poco poder conectar a todas las personas en línea. Nuevamente ustedes también en línea con la ciudad de Arlington, Texas, y estamos aquí para discutir preguntas acerca de nuestros carritos de basura, donde ponerlos en la curva, en la acomodación, a los residentes que de pronto no pueden sacar el carrito hasta allá. También queremos hablar acerca de recogidas de basura grandes y todo ese tipo de cosas. Tenemos mucha información para usted, pero si usted tiene una pregunta, por favor presione cero en el teclado a su teléfono para que nosotros podamos responder las preguntas. Y mientras está escuchando la información, nuevamente no es sino que presione cero para entregar su pregunta, presionando cero en el teclado a su teléfono. Vamos a tomar preguntas en vivo, como les dije durante el evento, y estamos esperando recibir muchas preguntas, así que le pedimos que por favor sea cordial con sus vecinos y que solamente haga una pregunta cuando esté en línea. Y también si usted de pronto prefiere no salir en vivo, no se siente cómodo, también está bien, no es sino que presione cero para que entregue su pregunta. Le puede darse a ver al operador que usted prefiere no salir en vivo y yo con mucho gusto le haré la pregunta por usted. Esta noche también estamos recolectando las direcciones de correo electrónico. Es una de las mejores maneras para que nosotros podamos mantenerlo al tanto de todo lo que está pasando, como de lo que estamos hablando en esta noche y de cualquier otro de pronto inconveniente que tengamos para el futuro. Así que si a usted le gustaría recibir notificaciones de la ciudad acerca de la basura, servicios de reciclaje y de pronto algo que otras noticias de la ciudad, no sino que presione siete en el teclado de su teléfono y ya la última vez antes de empezar oficialmente, cero para entregar la pregunta y siete para entregarnos su correo electrónico. Habiendo dicho esto, es un placer oficialmente empezar. Estoy emocionada de entregárselo al número de concejal Bárbara y Wesley para que puedan empezar esta noche. Muy buenas noches y bienvenidos a este foro telefónico. Soy la otra concejal del Distrito 8, la doctora Bárbara Odomo. Sabemos que los carritos de basura están en la mente de todos y es por eso que esta noche llevaremos a cabo una reunión pública en toda la ciudad para poder discutir la próxima transición y para poder responder sus preguntas. Muchas gracias. Solamente un recordatorio para poder entregar su pregunta, presione cero y para proveernos su dirección de correo electrónico, presione siete, nuevamente con usted. Esta noche me acompaña el miembro del municipio del Distrito 6, Long Palm, para poder escuchar sus pensamientos. El próximo mes, todos los residentes que tienen servicio de recolección de basura en la acera harán la transición a la recolección de basura automatizada una vez por semana. Su único día de recolección para toda la basura, reciclaje, desechos de jardín y artículos voluminosos será su día de reciclaje actual. Vamos a estar lanzando los carritos para todos durante el mes de febrero y todos harán la transición al nuevo horario de servicio de acuerdo con el cronograma publicado que está en arlington.tx.gov, línea diagonal, trash pickup. Nuevamente es arlington.tx.gov, línea diagonal, trash pickup. Hemos reunido representantes para ayudar a responder a sus preguntas sobre los carritos de basura. Ellos le van a ayudar, como dije, como son expertos a responder a sus preguntas. Tenemos a Nora Coronado, nuestra directora de gestión de activos. Muy buenas noches, Nora. Tenemos a Tyler Heard, gerente de servicios de reciclaje y residuos sólidos de la ciudad. Muy buenas noches a todos, soy Tyler. Y también tenemos a Brian Dauter y nuestro director de cumplimiento de códigos y servicios para animales. Muy buenas noches, soy Brian. Y también tenemos a Vince Arbal, gerente de servicios municipales de Republic Services. Muy buenas noches, soy Vince. Ahora comencemos a responder sus preguntas. El proceso es sencillo. Usted puede optar por simplemente escuchar la conversación o también puede plantear una pregunta. Muchísimas gracias por participar y vamos a responder entonces nuestra primera pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Esta es una muy buena pregunta. Pero si usted quiere entregar su pregunta, presione cero. Tenemos a Patricia en vivo en la línea en estos momentos. Bien pueda. Si mi nombre es Patricia, sé que todos tenemos como la misma pregunta. Si nosotros tenemos que recoger toda la basura y juntarla para, de pronto, personas que tienen una familia grande, ¿cómo vamos a poder recoger todo y sostenerlo hasta solamente una vez por semana? El cambio de servicio pasa de bolsas de basura a carrito de basura. El proceso que nosotros tenemos que recoger en estos momentos no va a cambiar. Una vez a la semana usted va a tener su carrito de basura, su carrito de reciclaje. Y puede tener hasta dos grandes, más o menos, son como de 12 a 15 bolsas. Es lo que contiene 12 a 15 bolsas. Y el carrito es más o menos del tamaño de una lavadora o secadora. Eso es lo que usted debe tener en la acera una vez a la semana y eso debe acomodar la mayoría de los hogares. Espero que usted le ayude. Sí, ¿cuándo vamos a recibir los carritos? Es que no había escuchado nada acerca de los carritos hasta ahora. Sí, nosotros tenemos una página web dedicada que es www.arlingtontx.gov, linea diagonal, trash pickup. Usted va a ver ahí el horario. Básicamente, es un nuevo día de colección, es el día de reciclaje. Para mí sería los miércoles, pero entonces no es sino que usted mire el mapa y ahí hay un horario. Y tiene instrucciones específicas en dónde va a ser recogido y todo. Muchas gracias. Y esa fue, no era nuestra directora. Muchísimas gracias por unirse a nuestra conversación, Patricia, y por hacer esa pregunta tan excelente. Tenemos a Zach en vivo en estos momentos. Zach, quien pueda. Sí. Muchas gracias por hacer esa reunión para todos nosotros. Sé que lo han proveído por medio de papel y también directamente en la página web, así que estoy muy al día. Entiendo también que se va a recorrer una vez a la semana. Mi preocupación mayor es que el lujo de poder sacar la basura que de pronto pueda exceder la cantidad que acabo de describir ha sido un lujo que nosotros hemos tenido sin tener de pronto empleados. De parte del departamento de desechos para poder recoger la basura, ya sea semanalmente o cada dos semanas. Mi preocupación es, ¿qué es lo que ustedes esperan de las personas que de pronto nunca han tenido que hacer esto, que nunca han tenido que sacar la basura, que no lo hacen como un requisito, que en realidad sostenga la basura por tanto tiempo antes de sacarlo? Bueno, también lo que queremos dejarles saber es que la recogida en cantidades grandes también es una vez a la semana. No es que tengan que esperar varias semanas para que sea recogido, sino que es una vez a la semana. Muchísimas gracias por esa pregunta, muy buena información. Ahora tenemos a alguien más en vivo, en línea, bien pueda con su pregunta. Sí, también es para la basura voluminosa. También va a ser como si está en una bolsa, entonces se puede recoger o va a tener que estar dentro del carrito. Creo que una vez a la semana puede que sí funcione para algunos hogares. Pero mi pregunta es si, digamos, tiene que estar dentro del carrito o también se puede poner como que al lado del carrito en la acera para que pueda ser recogido. Usted está preguntando acerca de las bolsas diarias, regulares, eso es lo que usted me está preguntando. Bueno, pues, las bolsas de basura, sí, las bolsas de basura que se utilizan. La basura tiene que estar en bolsa y tiene que estar dentro del carrito de basura. En los carritos pueden caber hasta 10 bolsas de basura de las grandes ISO 100 hasta 95 galones. Entonces, posiblemente son como 10 bolsas de basura a la semana que usted puede poner en su carrito cada semana. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos el tema que espero que haya pronunciado su nombre correctamente, pero bien pueda, ya está en vivo. Estaba haciendo una pregunta acerca de la condada, Erly. Se supone que... Creo que nosotros habíamos hecho una pregunta acerca de las personas que de pronto no pudieran llevarlo a la calle. Creo que hice una pregunta, pero nunca recibí una respuesta. Creo que usted me está diciendo que usted entregó esta solicitud en línea. Lo mandé por correo electrónico y también lo mandé por correo postal y no he escuchado respuesta. Si usted fue en línea y usted entregó la solicitud, usted ya ha revisido un correo electrónico automático dándole a reconocer que usted había hecho la solicitud. Si usted gusta, nosotros podemos hacer seguimiento con usted directamente después de esta llamada para poder asegurarse de que todo haya pasado. Algunas veces el sistema automatizado puede que se vaya al correo no deseado en su correo. Si usted verifica, puede ver si de pronto lo recibe ahí. Perfecto. Muchísimas gracias por esa pregunta y muchas gracias por la respuesta también. Si alguna persona de pronto está en la misma situación o en una situación similar, sepa que puede hacer esto. Me pido que le diera la pregunta por él y quiero dar otro recordatorio. Si usted quiere entregar una pregunta, no es sino que presione el teclado de su teléfono. Bueno, en cuanto a los carritos en la calle, ¿dónde pudiéramos, digamos si tenemos que estacionar afuera de la calle? ¿Dónde vamos a estacionar nuestros carros? Porque tenemos algunos vecinos que se estacionan al frente de su casa, entonces ¿dónde vamos a poner los carritos de la basura si ya hay un carro estacionado ahí? Hola, soy Tyler. Con el estacionamiento en la calle tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos para nosotros, darle el espacio a los camiones para que ellos puedan recolectar la basura. Si esencialmente, si el carrito está en la calle tiene que tener tres pies de espacio, si no puede ser tres pies, por favor, trate de hacer lo mejor que usted pueda. Muy buena pregunta y muchas gracias por la respuesta. También vamos a ver John, el mismo, está en vivo en estos momentos. ¿Bien puede, John? Nosotros suponemos que empezamos el 12 de febrero, pero no hemos recibido el carrito todavía. ¿Lo va a recibir en otro día? ¿Puede que lo pueda ir a recoger? Sí, sí puede hacer esto. Si puedo sugerir que de pronto un vecino nos puede enviar un correo electrónico. También arlington.tx.gov trash pickup y nosotros podemos llevarle ese carrito y entregárselo directamente a usted. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Y de nuevo, si están tomando notas, están escuchando esta conferencia, les voy a recordar nuevamente el email. Este es arlington.tx.gov. Este es un sitio de internet general para todo, que tiene toda la información relacionada con este nuevo servicio. Así que, por favor, vayan a arlington.tx.gov, diagonal trash pickup. Nuevamente, este es el sitio de internet al que ustedes pueden ir para recibir toda la información que necesiten. Arlington. También pueden ir a arlington.com, diagonal arlington. Ahora tenemos a Frank y a Jan. También quiero, vamos a hacer una pregunta de encuesta. Y también queremos escuchar a aquellos que están haciendo preguntas. Así que, por favor, estén listos para marcar su respuesta. ¿Tiene un lugar fuera de la vista del público para guardar la basura y los carros de reciclaje? Por favor, presione uno para sí o un dos para no. Nuevamente, la pregunta. ¿Tiene un lugar fuera de la vista del público para guardar la basura y los carritos de reciclaje? Por ejemplo, un ejemplo de esto sería en el patio trasero, en el garaje o detrás de una barda o portal. También puede ser que lo ponga detrás de una pequeña barda. Bueno, ahora vamos a darles a ustedes un momento para que contesten esta pregunta. Y ahora tenemos a alguien que va a hacer una pregunta en vivo. Sí, muchísimas gracias por recibir mi llamada. Mi pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder o quién va a ser responsable cuando la basura se ha levantado y no caiga adentro de la camioneta y termine en la calle? He visto que eso sucede todo el tiempo en Dallas. He sido que ha sucedido en otras ciudades como San Antonio. La gente sigue poniendo la basura en sus botes de basura. Y lo que sucede es que... Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a ser responsable? Sí, hemos notado que algunas veces las bolsas no caen en los depósitos. Lo que típicamente hacemos en estos casos es que los mismos empleados lo hagan. Pero si ellos no lo hacen, entonces tenemos también a gente que se dedica a levantar la basura que queda en las calles. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Frank, por esta pregunta. Y ahora vamos con Jack. Jack está en Mainfield. Estás en vivo, Jack. Por favor, haz tu pregunta. Mi pregunta es, ¿voy a poder tener más de un carro de basura? Gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Sí, cada casa puede tener hasta tres carros de basura por un costo adicional cada mes. 90 centavos extras serían cobrados para que pueda tener carros extras. Muy bien, perfecto, excelente. Muy bien, perfecto, excelente. Esa es una muy buena pregunta. Y gracias por la respuesta también. Paul, ¿estás en vivo, por favor, haz tu pregunta? Entonces, esto está relacionado con la pregunta de la encuesta. Mi pregunta es, nuestra basura no la recogieron un día después de que era nuestro día de recolección. También en los días festivos, ¿cómo se va a manejar? El año pasado no se recolectó la basura en el día en el que se suponía que tenía que recolectarse. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a recoger al día siguiente? Y ahora, cuando yo estoy pagando mi cuenta de recolección de basura, ahí está el cargo. Entonces, ¿cómo van a garantizar que la basura que está en el contenedor va a ser recogida? Por ejemplo, si la van a recoger un lunes, ¿cómo van a recoger la basura que se acumule al martes? Esta es una buena pregunta. Desafortunadamente, cuando hay mal clima en lunes o martes, por ejemplo, era muy frío. Lo que la ciudad hizo fue que mandamos notificaciones a través de nuestro sitio de Internet. Si su basura no fue recogida en un lunes o martes, la recolección se haría el siguiente día regular de recolección, cualquiera que sea ese día. Ahora, cuando es carrito de basura, todo se va a recorrer un día. Vaya, por favor, a nuestro sitio de Internet, hay un calendario. De manera que si el día de recolección cae en un día festivo, por ejemplo, si es en un lunes, la basura va a ser recolectada el martes. Si es el martes, se va a recolectar el miércoles. Si es el miércoles, es el jueves y así. También hay que entender que hemos estado experimentando calores muy intensos. Yo entiendo cuál es su preocupación en cuanto a la basura en la temporada de calor, pero de vez en cuando, lo que podemos hacer es que usted podría utilizar algún tipo de deodorizante para combatir el olor. Entonces, esta pregunta fue sobre el almacenamiento. ¿Cómo podemos hacer para que los depósitos de basura no estén tan cerca? Soy muy rápidamente. Quiero agradecer a toda la gente por atender a nuestro Teletown Home Meeting. Tenemos aquí a mucha gente. Es lo más grande que hemos hecho. Y realmente entendemos que esta transición es importante y que es un servicio importante que proporcionamos a la comunidad. ¿Cómo almacenar los depósitos de basura? Tenemos unos diseños en nuestros edificios de manera que podamos tener un espacio para almacenar estos depósitos. También podemos reunirnos con ustedes para, tenemos planes para trabajar con la gente, para encontrar lugares en donde se pueda almacenar la basura y en los desechos de jardinería en un lugar. No queremos que reciban multas por la acumulación de basura y entendemos que esta transición va a implicar que ustedes aprendan qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo. Así que algunos meses después de que empecemos este programa, definitivamente vamos a tratar de que ustedes no sufran las consecuencias. Este es un proceso. Y vamos a tratar de hacer las cosas de manera que la transición sea lo más efectiva posible. Absolutamente, muchísimas gracias. Hay muy buena participación y estamos muy agradecidos de poder tener esta conversación. Muy bien. Michael, tenemos a Celia, Donald, a Linda, a Jonathan, a Holly, a Santor. Tenemos a muchísima gente. También queremos proveerle nuevamente el sitio de internet para que ustedes encuentren toda la información que van a necesitar sobre la recolección de basura, así que también pueden presionar 7 para que nos den su correo electrónico y poderlos tener en una lista por la que van a poder recibir noticias sobre este nuevo servicio. Así que, sin más preámbulo. Ahora tenemos a John, ¿estás en vivo? Por favor, haz tu pregunta. Me gustaría saber, ¿este servicio va a ser de puerta en puerta? ¿Necesito tener algún tipo de señal para que la gente sepa dónde está mi basura? No, no es necesario. Usted va a seguir recibiendo la recolección de basura de puerta en puerta. Tuvimos una pregunta previa sobre cómo esto va a trabajar. Usted va a completar una forma con la información que necesitamos en la ciudad. Y usted va a compartir esa información. Vamos a compartir esa información con el público. Nuestros supervisores van a estar contactando a los residentes para darles información para poder ponernos de acuerdo sobre cuál sería el mejor lugar en el que podría usted poner su basura dentro de su propiedad. Así que me da gusto poder darle esa información extra. Muchísimas gracias por discutir esto también. Este va a ser un buen servicio. Muy bien, vamos ahora a Michael. Está en College Hills. Él es el siguiente. Michael, ¿estás en vivo? Haz tu pregunta. Tengo una pregunta que tiene que ver con el almacenamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando empecemos a hacer limpieza? Si hago limpieza en mi casa y tengo cierta cantidad de desecho, ¿voy a estar violando los códigos de la ciudad? No nos vamos a enfocar realmente en ese tipo de violaciones. Simplemente nos vamos a enfocar en recolectar la basura. Si usted tiene 15 bolsas de desecho, van a ser recogidas. Y en el siguiente turno vamos a recoger lo siguiente. De manera que usted pueda tener su propiedad limpia. Excelente. Muchísimas gracias, Michael. Gracias por atendernos esta noche. Shelley, ¿estás ahora vivo? Por favor, adelante con tu pregunta. Muy bien, mi pregunta es, mi pregunta tiene que ver con el servicio. ¿Podrían proveer más información en dónde podemos encontrar solicitudes para el acomodo enseguida de la puerta? Sí. Y si vas a nuestro sitio de internet Arlington, tx.gov slash trash pickup, vas a encontrar toda la forma que necesita. Pueden llenar la forma e ir al sitio de internet de Arlington. También puede proveer una nota del médico o algún carnet de disabilidad o alguna receta donde podamos tener la información del médico. También si tiene usted una placa de un automóvil para discapacitados, cualquiera de esos documentos los puede subir a nuestro sitio de internet. Vamos a recibir esta información. Y un funcionario los va a contactar y después de eso, y una vez que mandemos esa información a servicios públicos, uno de nuestros empleados van a visitar la propiedad para revisarla, para decidir en dónde va a estar la basura, de manera que podamos recogerla justo en donde la puedan poner. Muy bien, muchas gracias por esta excelente información. Enseguida tenemos a Donald en West Spring Drive. Donald, estás en vivo ahora. Por favor, haz tu pregunta. Sí. También entiendo que ustedes están recogiendo basura, así como el reciclado. Mi pregunta es... Yo voy a tener basura que no puede ir en el depósito de reciclado. ¿En dónde lo voy a poner? Bueno, ¿puedo repetir la pregunta? Ah, entendimos la pregunta. ¿El depósito de reciclaje? Hay ciertas cosas que no se pueden poner en el depósito de reciclaje. Por ejemplo, ahí se pone aluminio, plástico, botellas de agua. Todo eso es lo que se pone en los depósitos de reciclaje. Todo lo que no cae en esas categorías se pone en bolsas de basura. Muy bien, muchas gracias por contestar la pregunta para Donald. Muy bien, aquí tenemos a Linda. Voy a leer su pregunta. En algunas ocasiones cuando se recoge mi depósito de reciclado, no recogen todo el reciclado. Yo no produzco mucha basura. Pero definitivamente, ¿qué es lo que va a suceder cuando no recojan toda mi basura o me he reciclado? ¿Qué va a suceder cuando no tenga mucha basura? Nuevamente, esta es una pregunta de Linda. Bueno, en cuanto a la cantidad de basura, eso puede suceder. Y usualmente, la persona que maneja el automóvil no alcanza a recolectar toda la basura. Eso puede suceder. Si eso es lo que sucede, por favor, repórtelo a servicios públicos. Porque este es un asunto de poder hablar o de comunicarse con el chofé para que no vuelva a suceder. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Aquí tengo a Jonathan. Me gustaría tomar un momento para hacer otra pregunta de encuesta. Por favor, tengan sus dispositivos para contestar. La pregunta es así. Planea inscribirse para el acomodo de la basura junto a la puerta. Por favor, presione uno en su teléfono para sí y dos para no. Nuevamente, la pregunta es, ¿usted está planeando inscribirse para el acomodo de la basura junto a la puerta? Linda nos va a explicar un poco más sobre cómo va a funcionar eso. Por favor, presionen uno para sí y dos para no. Me gustaría darles información sobre cómo pueden ver ustedes actualizaciones sobre toda esta información. Lo pueden encontrar en el sitio de Internet sobre las últimas noticias de lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Así, por favor, visiten nuestro sitio de Internet, que es Arlington. En este sitio de Internet hay muchísima buena información que la ciudad de Arlington está publicando. También pueden consultar todo lo que ponemos en las redes sociales y en el Internet para que encuentren la información más actualizada. Ahora vamos nuevamente a las preguntas en vivo. Sí, hola, mi pregunta tiene que ver con, digamos que nosotros ponemos nuestra basura afuera el viernes y de pronto es un día de fiestas o no la pueden recoger por el clima. Vamos a tener que esperar otra semana completa, así que vamos a tener dos semanas de basura recogidas para la próxima vez que tengan a recogerlo. ¿O van a planear de pronto hacer otra recogida para el próximo día? Sí, muy buena pregunta. Si su día de colección de pronto se cae en uno de los días que no funciona o de pronto el clima se le va a recoger el próximo día, no va a tener que esperar una semana completa. Muchas gracias por esa clarificación, muchas gracias por esa pregunta y por unirse a nosotros. Vamos a ir a Jonathan ahora. Me pidió que leyera su pregunta. Ya que los carritos de reciclaje van a estar afuera el mismo día, ¿qué tan separados los tengo que poner, el de la basura y el de reciclaje, y van a ser recogidos en el mismo momento, a la misma hora, por el mismo camión o va a ser por un camión diferente? Hola, soy Tyler. Debe ser puesto el carrito con tres pies de distancia. Alguien va a venir a recolectar la basura y otro también va a venir a recoger el reciclaje, van a ser separados. Perfecto, muchas gracias, muy buena clarificación. Vamos aquí, ahora, están vivos, por favor. Me estoy preguntando. Me estoy preguntando si nosotros tenemos que utilizar ciertas bolsas específicas o si podemos poner las bolsas de galones dentro de la basura. Tiene que ser de basura o puede ser cualquier otra bolsa. Usted puede utilizar cualquier bolsa, en realidad, siempre y cuando esté bien cerrada y esté dentro del carrito, no esté como por fuera o en la calle, puede utilizar cualquier bolsa que usted tenga. De verdad que estoy muy emocionada. Hemos estado teniendo la capacidad de responder muchas preguntas. Vamos a seguir. Tengo Cendra, está en línea, en vivo en estos momentos. Bien, puedo. Me estaba preguntando. Sé que ustedes tienen la opción de que podamos ordenar carritos extras de basura si nosotros requerimos, si nosotros de pronto queremos ordenar hasta dos. Entonces, quiero verificar. En el día de recoger la basura van a tener tres carritos, uno de reciclaje y dos más de basura. Si es correcto, sí se puede tener hasta tres carritos afuera. Muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos a René en vivo. René, está en vivo. Por favor, bien pueda con su pregunta. El problema es que nosotros estamos en una curva, en una acera que está muy cortica y tiene dos correos, el de nosotros y el del vecino. De la única manera de poder poner dos carros de basura con tres pies de espacio sería bloqueando completamente nuestra entrada. No sé cómo vamos a hacer nosotros esto. Sí, yo soy del departamento de servicio público. Nosotros usualmente sí podemos trabajar alrededor de esto. Trate de acomodarlos lo mejor que pueda, de pronto uno a un lado, de pronto otro al otro. Nosotros tenemos a alguien que se puede bajar y arrastrar la caneca al mecanismo que la levanta. Entonces, trate de hacer lo mejor que usted pueda para acomodarla con esos espacios, pero si usted no puede, no se preocupe que nosotros lo vamos a acomodar. Solo trate de darle la mayor cantidad de espacio que usted pueda. Claro que sí, muy buena pregunta, muy buena sugerencia. Muchas gracias, René, también por hacer esta pregunta. Vamos a responder la pregunta de John. Me pidió que le diera la pregunta por él. ¿Hay alguna manera de protestar para que no sea recogida solamente una vez a la semana? ¿Necesito un carrito más grande o que me la recojan dos veces a la semana? Yo saco muchas bolsas de basura en la semana, entonces no sé si hay alguna manera. Nuevamente, este es John. No pudimos escuchar la primera parte. Si pudiera empezar, por favor, desde el principio. No sé si me analizara con el tamaño de las cosas que está utilizando, pero es 13 galones y tiene 8 de esas por semana. Si van a caber en el carrito de 95 galones que todos van a recibir. Si es una bolsa más grande y solo un carrito no le funciona, puede ordenar un carrito adicional por un costo adicional de $6.99 mensuales. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por traer esta pregunta a nosotros y que hayamos hablado de esta opción. ¿Tenemos un margen en la división de $2 está en la línea? Me estaba preguntando acerca de la frecuencia de la recogida de cada semana, que nos va a causar mantener basura adicional en nuestros lugares por días extras, lo cual es una inconveniencia. ¿Cuál sería el costo correspondiente que nos están cobrando por este servicio? El precio se ajustó en el pasado octubre, pero se va a permanecer igual, no va a tener que pagar más. Lo que va a cambiar es que nosotros vamos a empezar a recoger, en vez de recogerla en bolsas, las bolsas se van a poner dentro de un carrito. Cada persona puede tener hasta dos yardas cúbicas de basura completa y dos yardas cúbicas de desechos de manga. Muchas gracias por esa pregunta y por esa respuesta. También tengo a Marcia que me pide que le diera la pregunta. ¿No tenemos espacio para nuestro contenedor de reciclaje? ¿Hay alguna manera de recibir de pronto uno más pequeño? Sí, una muy buena pregunta. Gracias. Si hay una opción de las de 65 galones, que es el mismo tamaño de su carrito de reciclaje, usted puede solicitar uno. Si estamos cambiando de carros en junio, la razón es porque algunos de nosotros de las semanas de febrero y de marzo queremos asegurarnos de que todos los carritos sean entregados y que estamos pudiendo lidiar de pronto con cualquier inconveniente que tengan, vamos a empezar a cambiar los carritos en junio. Excelente, muchas gracias por esta pregunta. Tengo alguien más en línea, Renzo, por favor, están vivos en estos momentos. Mi pregunta es, ¿siguen diciendo basura? Yo sé que está separado, lo están haciendo separado y está la basura y luego la que está en cantidades grandes o luminosas. Entonces va a venir una persona a recoger ese y luego va a venir otra persona a recoger la que está en cantidades grandes o el granel, perdón. Sí, aquí hay una foto. Y lo que usted está viendo es que cuando nosotros estamos hablando de basura, es de basura de bolsas que están dentro del carrito. También va a tener su carrito de reciclaje. Y granel se refiere a cosas como, de pronto, los carros grandes como decir un sofá, una lavadora, cosas así que son grandes o voluminosas. Entonces puede tener hasta dos llardas cúbicas. Esto puede ser dos, esto más o menos para que tenga una idea, dos sofás pequeños. Y también tiene otras dos llardas cúbicas como puede ser como de hojas y de todas esas cosas empezando en la temporada en la que estamos que usted puede recoger cada semana. Muchas gracias por esa pregunta. Gracias por hacerla para que podamos clarificar. Quiero leer nuevamente la página web para todos, es una manera como el lugar donde puede ir para toda la información acerca de esa transición de los carritos. Es www.arlington.cx.gov, línea diagonal, traspica. Y hablamos esta noche acerca de solicitudes especiales. Si usted tiene alguna solicitud especial acerca de los carritos de basura, es una forma fácil de hacerlo. Para que llegue directamente, es una aplicación que se llama Ask Arlington. Usted la descarga en su teléfono. O también puede ir a la página web directamente, la cual es www.arlington.cx.gov, línea diagonal, Ask Arlington. Puede seleccionar basura y reciclaje. Y ahí puede escoger de opciones tales como solicitar que vayan directamente a su casa, los carritos pequeños que tuvieron una pregunta al respecto. O de pronto un carrito adicional que también es algo de lo que ustedes hablaron esta noche. Así que toda la información que estamos discutiendo esta noche puede ser encontrada directamente en nuestra página web. Arlington.cx.gov, línea diagonal, traspica. O también, igual pero línea diagonal, Ask Arlington. Así que nuevamente nuestras preguntas en vivo tenemos en Vicky, perdón, antes de Alexis y luego Alexander en West Arlington. Entonces, me pido que leyera la pregunta por allá. ¿Los carritos se supone que estén en la calle o se supone que estén como al lado en la acera? Se supone que estén en la calle y con las llantas apoyadas en la acera. Esa es la ubicación preferida. Muchas gracias por esa clarificación. Alexis está en vivo en estos momentos si bien pueda. Solamente quería saber un poco más acerca del cambio de los carritos porque nosotros sí queremos hacer el procedimiento de solicitar el carrito más pequeño. Usted puede ir en la página de Ask Arlington. Ahí hay una solicitud o una opción para usted solicitar un carrito más pequeño. Bueno, se la hace ahí en la página web. Nosotros la vamos a recibir y van a empezar a intercambiar los carritos empezando desde el primero de junio, perdón. Muchísimas gracias. Sí que ya viene la temporada de las fiestas. Tenemos, me pidieron que Alex le diera su pregunta. ¿Ustedes van a dar una multa si la etapa no está completamente cerrada? Para cualquier persona que pronto no pueda cerrar la tipa. No. Pero por favor, por favor, le pedimos que usted se asegure que esté cerrada para poder ayudar a minimizar que se vaya a regar en la calle o en la acera. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Melanie. Voy a leer su pregunta. Sé que podemos solicitar carritos adicionales. ¿Cuándo vamos a poder ordenarlos o cuándo vamos a poder pedirlos? ¿O cuántas veces si descubrimos que necesitamos algunos adicionales? Esa es una muy buena pregunta. Sí. Sí, en su casa usted acumula aproximadamente 10 bolsas de basura. Creo que va a ser suficiente. Pero si necesita más carros, definitivamente puede solicitar uno en cualquier momento. Durante el periodo de transición, si no le alcanza el espacio en el carrito, pues sí, puede poner la basura afuera del carrito. Eso puede ser en el inicio, pero si después usted necesita otro carrito, definitivamente lo puede pedir. Perfecto. Muchísimas gracias por eso. Gracias a Melanie por reunirse con nosotros en esta conversación. Ahora tenemos a Jerry. Estoy preguntándome cómo van a recoger la basura junto a la puerta. Empatizo con usted completamente. Bueno, el carrito de 95 galones y 65 galones es una pulgada más alta. Eso es más o menos el tamaño de su depósito de reciclaje. Si usted puede manejar el depósito de reciclaje, también va a poder manejar el carrito de la basura. Perfecto. Muchísimas gracias. Jerry, ahora tenemos a Wendy. Wendy St. Winsorwood, por favor, adelante. Hola. He estado revisando el sitio de internet y esta llamada. Mi pregunta es, si nuestros vecinos tienen el derecho legal a estacionarse en donde vamos a poner la basura, ¿qué es lo que ustedes realísticamente, qué es lo que piensan hacer? Bueno, lo que nosotros les recomendamos es que pongan el basura en su driveway, en medio de los carros. Por favor, póngalo en un lugar en donde el recolector de basura pueda bajarse del vehículo y simplemente recolectarlo. El lugar ideal es en la calle junto a la banqueta, pero si no puede, entonces busque un lugar en donde se pueda recolectar. También tenemos aquí en la línea a Brian Doverty, que es el director de cumplimiento de códigos y servicios para animales. Y hay muchas otras personas expertas en este tema. Ahora tenemos a Robert y a Erika, voy a tomar a Gloria en estos momentos, voy a leer su pregunta. La pregunta es, ¿en qué día es mi día de recolección de reciclaje? Por favor, ¿alguien podría contestarle? No estoy segura. Cualquier día que sea su día de reciclado es el día, va a ser también el día de la recolección de la basura. Una vez a la semana, usted debe de ver a una troca de la basura y también recolectores de reciclado. Eso es lo que va a ser. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, Erika, está en Arlington, estás ahora en vivo, adelante. Hola, solamente quisiera saber si las personas que están recolectando las trocas de basura van a perder su trabajo. No, todas las personas que están recolectando basura y que trabajan subiendo y bajando de las camionetas recolectoras no van a perder su trabajo. Se les va a mandar a otros puestos de trabajo, estamos haciendo relocalizaciones, estamos haciendo varios cambios, pero todos nuestros empleados van a conservar su empleo. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Bueno, esa fue una respuesta de Republic Services. Y les damos muchísimas gracias por contestar esta pregunta. Ahora tenemos algunos cuantos minutos aquí y ahora tenemos a Robert. Robert, estás en vivo ahora, por favor, adelante. Me aprecio mucho la oportunidad de hacer esta pregunta. Tengo una pregunta sobre los depósitos de seguras colectados en el área de Somerwood. Adelante, lo siento. En el área de Somerwood, en la parte de atrás, hay algunas casas que tienen sus garajes atrás. Y cuando el servicio de reciclaje viene, empezaron a bloquear algunas líneas. Y la recolección de la basura va a ser similar a la recolección de reciclaje o van... Bueno, ellos van a estar vaciando sus depósitos de reciclaje y también sus depósitos de basura. Cuando vayan a los callejones, por favor, vaya a la aplicación de Arlington o a nuestro sitio de Internet, www.arlington.tx.gov-trash-pickup. Por favor, podemos checar esa localidad. Y podemos decidir cuál es la mejor manera de recolectar su basura. Perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a repetir nuevamente el sitio de Internet en donde pueden encontrar toda la información, www.arlington.tx.gov-trash-pickup. Muy bien. Ahora tenemos a Carmela en vivo. Carmela, también vive ahí. Por favor, adelante. Sí. Los depósitos de basura van a estar afuera. ¿Qué va a suceder si no podemos poner los depósitos en la calle y tenemos que conservarlos a un lado de la casa? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que sean visibles para la gente que está en la calle y no los vea? Bueno, van a tener que ser almacenados fuera de la vista de la calle. Va a tener que construir algo para poderlos poner adentro de manera que estén, que se puedan ocultar de la vista de los vecinos o de la gente en la calle. De manera y sacarlos de ahí y de manera que los recolectores puedan verlos el día de la recolección. Bueno, muchísimas gracias por contestar esta pregunta sobre este asunto. Está en vivo ahora. Por favor, adelante con su pregunta. Hola. En el norte de Arlington, estamos en townhomes y no podemos construir. Y bueno, Public Services tiene pequeñas trocas que pueden manejar a través de los callejones y recoger nuestra basura. Pero, ¿qué va a suceder ahora cuando recolecten la basura y los depósitos de reciclaje? ¿Los van a poner nuevamente en los callejones o los van a dejar nuevamente en frente de los townhomes? Bueno, la gente de Republic Services no les va a proporcionar los carritos. Tenemos a un subcontratista que va a proporcionar estos carritos. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. Le voy a llamar y vamos a resolver ese problema. Vamos a hablar de eso. Muy bien. Ahora vamos... Vamos a leer la pregunta de David. ¿Cuándo exactamente vamos a obtener los nuevos depósitos de basura? Estos van a ser entregados en aproximadamente tres semanas. En nuestro sitio de internet hay un calendario con un mapa. Puede encontrar su área en el mapa. Y ahí puede ver exactamente en el calendario cuándo va a recibir los carritos. Muchísimas gracias por esa respuesta. Parece que vamos a tomar una última pregunta. Muy bien. Bueno. Patricia, por favor, haz tu pregunta. Estás en vivo. Gracias. No podemos escucharte. ¿Podrías, por favor, utilizar tu... No utilizar el speaker? Sí. Ya no estoy en el speaker. Lo que quiero saber es... Creo que ya fue contestado. Vamos a tener un depósito de 65 galones y uno de 95 galones. Pero, ¿cuál es el que va a ser el tamaño de nuestro depósito de reciclaje? El depósito de reciclado es equivalente al carro de 65 galones. Pero el que usted va a recibir es de 95 galones. Entonces, va a ser más ancho de la parte de arriba en nuestro sitio de internet. Usted puede ver el tamaño de estos depósitos, pero también puede solicitar uno adicional. También puede... En nuestro sitio de internet puede solicitar uno adicional si es necesario. Una vez más, el sitio de internet para hacer una solicitud especial del servicio de basura es www.arlingtontx.gov-trashpickup. Muy bien, hemos preguntado muchísimas preguntas. Hemos contestado la mayor cantidad de preguntas que es posible. Así que, si todavía tienen alguna otra pregunta o algún comentario, por favor, permanezcan en la línea. Y, por favor, dejen un correo de voz. En estos momentos me gustaría... Me gustaría darle la palabra nuevamente a Bárbara para que se despida, haga una despedida. Bueno, quiero darles un gran agradecimiento a todas las personas que participaron esta noche. Especialmente a todos aquellos que hicieron preguntas. Así de todo este nuevo proceso de recolección de basura y la transición. Muchísimas gracias a Nora, a Tyler, a Vince y a Brian por contestar todas estas preguntas. Y muchísimas gracias por participar en esta teleconferencia. Gracias por estar con nosotros. Este es un gran cambio para nuestra comunidad. Pero, como nuestros expertos dijeron, hemos estado trabajando muchísimo para proveerles toda la información que puedan necesitar para hacer una transición exitosa. Si tienen más preguntas, por favor, vayan a nuestro sitio de Internet o háganos una llamada telefónica. Tengan una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.